No podemos ser felices, no podemos ser felices, si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo, si nos dejan, adiós, más nubes, sigo a verlo. No podemos ser felices, no podemos ser felices, si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo, si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo, si nos dejan, adiós, más nubes, sigo a verlo. No podemos ser felices, si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo, si nos dejan.